1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Normativo debe ser un tracero, elevado del tricón y carnal. Normativo debe ser tu sopillón, percaído pa' que vivís el mar. Mis posiciones, el padre al carro, un asesino con el capital. Los opresores de nuestra casa, más pared de cargos de la industria sexual. Con lo cual ahora no tengo compelado, hay mucho tipo y además que tanto el bravo. Poder un favor, hacer saludar, hacer saludar, por la granza. Normativo debe ser un tracero, primida por la vida de paz. Normativo debe ser un tracero, por la naturalidad. Soy la revisa, de patriarcado. Vamos a dejar un tracero, criminal, que no puedo no aprobar. Lo bello es mi interés, igual que es mi interés. Por eso respondo al recapital, que junto al barrio al carro, se hacía criminal, 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 parte al carro, capital. Sí, sí, criminal, para dejar caminar en la secunza, pero no walnut atento. ¡No Zacetus! ¡No Zacetus! ¡No Zacetus! ¡No Zacetus!